Ey, 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 pa' todos esos fumones, pa' todas esas gente legalalliz. Prendel y ftermin legalizay a la ganja, Prendel y ftermin legalizay a la ganja, Prendel y f tasting legalizay a la ganja, Mamáñez, Prendel y fihat legalizay a la ganja, Prendel y f traffic legalizay a la ganja, Prendel y f provin legalizay a la ganja, Mamáñez, Fumando el scan, fumando lo prioso, Fumando el scan, fumando lo bimbo, con estilo loco, yo no me detengo. Alza la mano si te gusta ya legalizar. Alza la mano si te gusta ya legalizar. Fumate tu mixto, fumate tu mixto, fumate tu mixto pa que te pongan loco. Mucha cocaína pa que te alegre el techo. Mucha cocaína pa que te alegre el techo. Y te pongas a mi pecho. Prendela, prendela, prendela maniuuana. ... ni fumala Brindela 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 Blindenn reading. Hay no quiero más ver, Más Souls – Interpoints Tu llamas y bajos la noche y la mañana Marihuana, oh no, oh Marihuana, legal Marihuana, oh no no Marihuana, la 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 Marihuana, no no, no no Ay, no quiero ma, pulpar marihuana Mucha marihuana Volre, no te voy ma Esto si es mixtape No, no, no marihuana Legalay, Marihuana Oh no, no, no marihuana La 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 A ver, a ver, a ver, yo quiero ver esa gente que fuma marihuana con la mano en alto Alza la mano si te fuma marihuana, alza la mano si te gusta ya legalizar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta ya legalizar Alza la mano si te gusta ya legalizar Creando conciencia Para todos que leí de comer Y me picaron la mano A que tanto bla 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 Se reporta la batalla Ahora me toca Vamos a quedar pronto Llegó el momento Producción es Abrefe Tapalpa en México Me vas a recordar siempre 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 Leí de comer Alza la mano Leí de comer La batalla